Hola mi gente linda, por aquí les saluda Amit, aprovechando esta oportunidad para invitarles a que sigan a mis amigos de Tropical Bebo a través de Instagram y Youtube, y que no se pierdan de su Top 10 de música tropical todos los miércoles de cada semana. Un abrazo fuerte y que viva la salsa. ¡Tropical Bebo! Ya sacaste la villana que vive en tu interior, me mostraste con descaro tu peor versión, y ahora estoy sufriendo. No te vendas de inocente, jugaste con mi amor, yo creí que esto era único, solos tú y yo. Solo estoy yo No fui quien primero falló, no cambies lo que sucedió, traicionaste mi confianza, pero ahora la que va a jugar soy yo. No vengas a pedir perdón, con piel de oveja cuando eres león, el que se lleva se aguanta, porque traición se paga con traición. Ya no quiero discutir contigo, ya no quiero discutir contigo, si al final ninguno gana. Vamos a darnos un trago, esto lo arreglamos en la cama. Ya no quiero discutir contigo, si al final ninguno gana. Vamos a darnos un trago, esto lo arreglamos en la cama. Ay, en la cama. Como dos tontos tú y yo, perdiendo el tiempo es una discusión, si al final ya ni recuerdo por qué fue que empezó. Solo te quiero aclarar, ni con el pensamiento tú me puedes fallar. Tú no eres una santa, pero eso me gusta, es que estás hecha la medida justa. Tú no eres una santa, no eres una santa. Recordémonos un beso, y aquí nada sucedió. No te hagas más la duda, que en tu cama me ando yo. Ya no quiero discutir contigo, si al final ninguno gana. Vamos a darnos un trago Que esto lo arreglamos en la cama Ahí en la cama Ya no quiero discutir contigo Si al final ninguno gana Vamos a darnos un trago Que esto lo arreglamos en la cama Ahí en la cama Consejito para que tengas una buena vida de pareja En la cama se hace el amor y la guerra Esta noche tiembla la tierra En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Se dice, se dice por ahí que que me prueba En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Échame un palo, dos más tres palos, tú eres candela En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Cuando llega la señorita a recogerse con ella cierra En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Tú que decías que yo que no podía que no En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Llegó la reina, la rica, la perra En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra En la cama se hace el amor y damos tremenda guerra Tú lo conoces, Eduardo Antonio, el vivo de Cuba Pero esta vez junto a la reina La señorita, señorita mañana Anarchólogo Dios salve a la reina